El gobernador Guillermo Padrés invitó a la estructura educativa de Sonora a sumarse de corazón, cuerpo y alma de tiempo completo a la transformación educativa para dejar el mejor legado posible a nuestros hijos. En un diálogo abierto con docentes de estructura administrativa y representantes sindicales, el mandatario estatal habló sobre las implicaciones de la transformación educativa para el futuro de Sonora, esfuerzo en el que los uniformes escolares gratuitos y la eliminación de cuotas son ya una realidad. Entre los beneficios del programa destaca la garantía de que en Sonora no se volverá a cobrar un peso por cuotas estudiantiles, la mejora en infraestructura de más de 2.800 planteles, la dignificación y capacitación de los maestros y por supuesto la elevación de la calidad educativa. Yo los quiero invitar a que se sumen no nomás por deber porque son funcionarios públicos, sino que se sumen porque creen de corazón que podemos transformar Sonora, transformar la educación, dejar un legado todos los que estamos aquí presentes y todos juntos, todos apostándole al futuro a nuestros hijos. Todos decimos, no es que no hay mejor herencia que le podemos dejar que la educación a nuestros hijos, hasta nos lavamos la mano porque decimos, no, pues lo he hecho a la escuela y ya no tengo con qué darle, pues lo educo. No, pero hay que ser congruentes, hay que hacerlo y ahora hay que heredárselo eso a todos los sonorenses. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Yo eso vengo a pedirles con mucha humildad y con los pies en la tierra. Súmense, pero de corazón, cuerpo y alma, de tiempo completo a la transformación educativa del estado de Sonora. De eso se trata, de marcar una diferencia.